Y hola que tal gente de YouTube como están, espero que estén muy felices y muy contentos, díganme como se encuentran ustedes Vamos a hablar hoy de el personaje de nada más y nada menos Steven Young o mejor conocido por su alias Blippi Recuerda que si te gustan estos videos de historias, de cosas que no sabían de personajes Solamente dímelo ahí abajo suscribiéndote y comentando que te parecen estos videos Así que vamos a empezar de inmediato para no alargar tanto el video Antes de continuar me gustaría saludar a estas personas que van a ver a continuación Son unos fieles seguidores de este canal y si están aportando en la causa Recuerda también aporta, aporta suscribiéndote y comentando Veo que mucha gente ve el video pero no se suscribe Vamos a suscribirnos para seguir creciendo y creciendo y por supuesto llevar más videos a ustedes Ok, vamos a empezar con la primera cosa que no sabías de este personaje El granjero Steven Young Una de las cosas que no sabías es que sus padres fueron granjeros Por supuesto así es Blippi o Steven Young, él se crió en una granja con sus padres Rodeado de animales, de vacas, de chivos, de elefantes Sí, un sinnúmero de animales donde él se crió Ahí pasó toda su infancia desde niño, desde los 5, 6, 7 años Por lo menos hasta que cumplió algunos 15 años ahí Donde en sí decidió enlistarse pero de eso vamos a seguir hablando más adelante En sí, él se crió con sus padres en una granja Mejor dicho, así con su madre y su padre en una granja donde criaban animales y donde él era un granjero Y ahora sí vamos a hablar de la milicia Él una vez ya que cumplió digamos una mayoría de edad o ya estuvo un adolescente joven Se decidió enganchar o escalar, hacer un militar profesional Un militar así Donde se enganchó a la milicia o a la fuerza aérea Donde allí no duró bastante tiempo pero sí que pudo hacer ejercicios, pudo hacer algunas cuantas cosas Steven John fue a la milicia alrededor de los 15 años en adelante creo que fue Donde él no duró bastante tiempo ahí pero siguió y siguió hasta que logró los videos en YouTube Ahí fue que se dio cuenta que esto de la milicia no era para mí Y una de las cosas que no sabías de este personaje es que Steven John fue o descubrió el canal de YouTube O la carreta de YouTube como profesional viendo un video de su sobrino Yo estaba viendo un video con mi sobrino y de repente vi a una persona brincando, saltando Y él dijo bueno esta es mi oportunidad vamos a ver que tal resulta Y así fue que él creó o inició su primer video Y desde ese día Steven John comenzó y siguió creciendo y creciendo y creciendo y creciendo Hasta donde lo podemos ver hoy en día haciendo giras, haciendo conciertos incluso Haciendo muchísimos videos para canales televisivos, para también canales de YouTube y entre otras cosas Pero si este personaje se ha dado destacar de una manera totalmente grande Incluyendo sus idiomas natal, su idioma inglés, su idioma español y otros idiomas más Para que lo puedan ver personas de todo pero todo el mundo Pero una de las cosas que no sabían es esta Steven John antes de ser famoso por completo fue un comediante En sí siempre le ha gustado la actuación Pero se decidió a ser comediante donde allí pudo desenvolverse como un comediante Pero no se le dio el caso porque fue un comediante totalmente grotesco O la gente lo odiaba O era un humor negro, vamos a ponerlo así Donde él hacía comedia totalmente que no tenían que ver Incluso con... Ustedes saben Y cosas así Ahí ese personaje recuerdo que se llamaba Steve... No, Stacy Grossman, algo así Sí, Stacy Grossman Se llamaba el personaje que él tenía Pero ahí la gente no le dio una buena aceptación No le dio ese apoyo como se lo están dando ahora Así que él decidió soltar eso y en sí seguir con su camino Pero en sí a este personaje de Steven John siempre le ha gustado la comedia La actuación y ser un comediante totalmente gracioso Actualmente una de las cosas que muchas personas notaron Y es que él está usando dobles o de actuación Ya que él no puede estar en una gira O no puede estar tampoco haciendo videos Así que él decidió buscar a otra persona Por lo menos que le hagan una... Le hagan... Comienzan a hacer los videos en lo que él está de gira Y así sucesivamente que él haga videos Y otras personas estén de gira también Para se ocupar todo, todo el tiempo Todo el espacio y todo el... Ustedes saben, el dinero Por eso en sí Él usa dobles para que... Aunque muchos me lo dijeron Incluso hizo un video de... ¿Por qué cambiaron el personaje de Blippi? Así que te lo voy a dejar por aquí arribita Para que vayas y lo chequen Y ya que no sabías que el personaje de Blippi Se busca más dinero de la cuenta de lo normal Yo me quedé así con la boca abierta Cuando vi cuánto es que él ganaba en sí Atención Miren Steven John o el personaje de Blippi Se busca o gana Alrededor de 24.4 millones de euros Al año esa es la cantidad Que este personaje se busca Ahora escuchen Solamente en lo digital Voy a repetir la cantidad 24.4 millones de euros En lo digital solamente Ahora Si contamos las giras Si contamos lo digital Si contamos las promociones Todo incluye en sí Cuesta alrededor posiblemente De 50 a 60 millones de euros Esa es la cantidad Que se busca Este personaje Posiblemente me equivoque O se busque más Pero menos de ahí Lo dudo Lo dudo muy poco El diseño del traje en sí No fue muy complicado Donde él simplemente Optó por tener Una pajarita naranja Con azul Un trajecito ahí De colores Y unos lentrecitos Esto lo hizo Para que los niños No le tengan miedo Ya que si los niños Al ver un payaso O no es lo mismo Ver a un payaso maquillado Que posiblemente Muchos niños lloran A ver un animador Una persona normal Simplemente que use lentes Una gorra Y un trajecito normal Eso hace que los niños Entren más en confianza Y por eso él decidió Simplemente utilizar un traje Un pantalocito Una gorra Y salir adelante A divertir Esta fue la idea De este personaje Para que los niños No tuvieran tanto miedo Usan una ropa simple Por cierto Si no sabías la historia De Stephen John Te la voy a dejar Aquí arribita también Para que vayas Y lo veas Ahí verás Por qué Cómo inició O verás Un resumen completo De su vida Así que te invito A que lo vayas a ver Ya que no sabías Que este personaje De Stephen John Está casado Con una persona Llamada Ali Sang Han Ali Sang Han Algo así Con quien En este 2022 Ahora mismo El personaje de Blippio O Stephen John Acaba de tener Su primer niño O un niño Llamado Lockshan David Johnson John Lockshan Jevin Lockshan David John Este es una liga Entre el nombre De la madre Con el nombre De Stephen John Donde ahí pudieron Procrear a un niño Donde se divierten Y la pasan bien Y súper alegre Pero esta es La familia Y la historia De este personaje Llamado de Stephen John Recuerda que si te gustan Los videos como estos Déjenmelo en los comentarios Y díganme ideas Comente para saludarlos Y hasta una próxima Bye bye